Pues increíble, nos quieren callar, pero no lo van a lograr. Hoy quiero referirme a las acciones, pues ahora sí que de represión, que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación intentan hacer con medios como nosotros, youtubers, influencers, gente que transmite toda esta información del movimiento de la Cuarta Transformación a través de redes sociales, que estamos, pues ahora sí que interesados en que la gente conozca qué es lo que está pasando. Y hoy quiero presentar, pues justamente lo que vivió nuestro compañero Polo Puga. Él se encuentra en la Ciudad de México y bueno, pues está llevando a cabo un trabajo a propósito de estas manifestaciones, de este plantón. Básicamente la gente está acampando a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que están haciendo es recolectando firmas. Necesitamos 130 mil firmas para que el partido Morena pueda llevar al Congreso de la Unión una iniciativa que permita la reforma del sistema de justicia y con ello personajes como Norma Piña y personajes como Lorenzo Córdoba tengan un freno y puedan, pues ahora sí que responderle a la gente por estas acciones que están llevando a cabo. Ahí tenemos las imágenes. Esto es el día de hoy. Y yo quiero decirle que, pues con esto no nos van a callar. Ahí ven ustedes las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerradas y un montón de consignas porque justamente estamos cansados de tanta arbitrariedad de un sistema de justicia que está dejando en las calles, pues precisamente a delincuentes de cuello blanco. Ya hemos comentado muchos casos y hay otros más que siguen, pues en tela de juicio desde la sociedad, pero que desde el sistema de justicia, pues no hay sanciones. Precisamente enfrente de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay un monumento de algo que no se olvida y es precisamente la tragedia que ocurrió en la guardería ABC. Desde donde muchos personajes, Felipe Calderón, Margarita Zavala, la misma Lili Telles, se quedaron callados y no expresaron absolutamente nada. Y mire que hay muchas familias afectadas y muchas personas, especialmente pequeñitos chaparritos que perdieron la existencia y pues no hay responsables. A propósito de esto, quiero decirle que es justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que está amenazando a youtubers que están, pues ahora sí que a través de sus cuentas en redes sociales explicándole a la población qué es lo que está pasando. Son cuentas a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador y dice esta información de Animal Político que estamos desplegando una ola de mensajes con desinformación y dichos insustentos sobre la ministra Norma Piña. Mire, usted puede dar seguimiento al canal de Polopuga, de Juncal Solano y de otros muchos más que pues han hablado justo de esto, de cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha venido moviendo. Especialmente hablamos pues de la ministra Norma Piña, pero no estamos diciendo cosas que no sean, es información que se da a conocer a la opinión pública y de las cuales pues nosotros simplemente retransmitimos estos mensajes especialmente de lo que viene de la conferencia de prensa matutina que encabeza el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Así que no nos vamos a dejar amedrentar y hoy quiero presentarle precisamente esta información. Vamos a escuchar esta pequeña entrevista que le hace nuestro compañero Polopuga a este personaje que está ahí encabezando justamente este campamento a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, las firmas son para ingresar una iniciativa de ley al Congreso de la Unión, ahí a la Cámara de Diputados de San Lázaro, Cámara Federal, y quien va a llevar ese proceso legal es nuestro camarada, compañero, el exdiputado federal Rubén Cayetano, gran jurista de Chilpancingo Guerrero y necesitamos el 0.8% del padrón del INE que equivale a 130 mil firmas. Entonces, pues es lo que estamos haciendo aquí y en diversos puntos del país para lograr esa iniciativa de reforma total al Poder Judicial. Incluye ministros, ministerios públicos, fiscales, todo lo que tenga que ver con el Poder Judicial porque está podrido. Es una asquerosidad que, pues como todos saben, la justicia nada más es para los poderosos, para los ricos. Estamos hasta el gorro de los moches, de las extorsiones. Es un Poder Judicial fallido, a donde la ciudadanía no elige a los ministros. Ellos solitos se eligen, se nombran y no son sometidos al voto popular como el ejecutivo, como el legislativo. Entonces, eso es algo de lo que queremos cambiar también, que estos ministros sean elegidos por el voto popular, por decisión del pueblo, no que se estén dando ahí los puestos como que si fuera quermés o qué chingados. Pues esta es parte de esta iniciativa que la gente está apoyando y que, por supuesto, se va a llevar al Congreso de la Unión. La intención, pues, es obviamente esto que ya dijo este personaje, pues que haya una reforma completa al sistema de justicia en nuestro país. Pero mire, más adelante, nuestro compañero Polo Puga siguió con esta entrevista, captó algunas imágenes, la gente se le acercaba, etcétera. Pero luego, gente de ahí mismo, no sabemos si son elementos de seguridad de la ministra o, pues, sea seguridad que haya sido pagada por algún actor externo. No sabemos, pero le estuvieron tomando fotos para amedrentarlo, para que finalmente, pues, él no pudiera hacer esta labor periodística, porque, bueno, lo que está haciendo es justo eso, informarle a la población qué está pasando a las afueras de este recinto que se supone que es un recinto público. Bueno, pues, ahora le voy a presentar justo este, pues, el tratar de delimitar, de frenar como las viejas prácticas priistas y panistas, sobre todo priistas. Mira aquí lo que comenta nuestro compañero. 24 de marzo, 10 de la mañana con 54 minutos, algunos policías vi que me tomaron fotografías y parece ser que las estaban enviando algunos grupos. Quiero dejar el antecedente también para que, si sé que siempre la gente de comunicación de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues, sepan que pasó esa situación con algunas personas de seguridad, no sé si es seguridad privada o son seguridad de la capital, pero sí quiero dejar ese antecedente, amigos, que ha quedado, pues, este asunto y, pues, ya me ubican, ya lo mandaron a dónde, para qué carajos, no lo sé. Y si voy, obviamente van a decir que los estoy provocando y vamos a tratar de evitar un problema donde realmente no lo hay. Solamente vengo con mi cámara y mi teléfono a hacer esta transmisión en vivo y, pues, obviamente, sí quiero dejar ese antecedente que a partir de este momento cualquier problema los hago responsables a este séquito de poderosos que se creen los dueños del país, de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia, amigos, porque, repito, la gente que me conoce sabe que mi lucha es diaria y que yo no tengo nada que esconder y no le debo prácticamente nada a nadie. Por eso me siento con la libertad de caminar por donde quiera, a la hora que quiera, simple y sencillamente solo con mi teléfono o mi cámara y de vez en cuando que me acompaña la gente, pues, que anda siempre conmigo. Pues, básicamente, lo que han tratado es de amedrentar precisamente a quienes están dando cuenta de esto que está sucediendo. Aquí tenemos la información que se publicó precisamente a inicios de este mes, el 10 de marzo. Cómo estas cuentas a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador están, dice esta información, desplegando esta ola de mensajes con desinformación y dichos insustentos sobre la ministra. Muy probablemente esta información fue pagada desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es que dice que cuentas en redes sociales que se proclaman a favor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han desplegado cientos de tuits y videos con miles de reproducciones que incluyen desinformación, dichos insustentos e insultos contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hablan, pues, de varios medios de los que nosotros, pues, obviamente formamos parte en redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en fin, pues, ahora sí que como una amenaza como para tratar de frenar esto que, pues, al final no van a poder parar porque más allá de quienes nos dedicamos a esto, detrás de todo este movimiento está el pueblo de México. Así que opinen con nosotros, yo les agradezco muchísimo el favor de su atención. Esto es lotería política, no nos vamos a dejar, vamos a seguir informando de todo esto que está sucediendo y pues que les quede claro que más allá de los temas particulares y de el querer utilizar la fuerza pública, pues, ahora sí como dicen, del cielo a la tierra no hay nada oculto y vamos a seguir dándole a conocer al pueblo de México todo esto que está haciendo la oposición. Muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima.